hola hola gente estamos en mi habitación este blog va a ser en la cancha pero con alguien muy especial que me mandó un mensaje para que vayamos a la cancha mientras esté yendo les voy a contar un poquito de cómo fue el señor me está llevando ¿a dónde me está llevando? que junte mi amor para ir a ver a Racing contra Atlético Nacional Copa Libertadores Racing necesita dos goles para llevar la llave a finales y tres para ganarlo directamente así que bueno estamos yendo estamos a 20 minutos más o menos bueno prometí que iba a contar cómo surgió todo la cosa empezó cuando yo estaba haciendo los partidos de Messi en Miami y bueno había subido una foto al fin nada ese día no había tenido mucho el celu porque los días de cobertura como son bastante largos e intensos tenemos por ahí muchas salidas entonces no tenía el celu y bueno mis hermanos me empiezan a mandar mensajes y yo digo bueno pasó algo muere la Juaki te comentó la foto qué onda y yo la verdad tiesa porque la sigo hace mil años obviamente todos disfrutamos de su música no te estoy contando nada nuevo pero yo ni sabía que ella me seguía nada menos yo una vez me acuerdo la había robado en un video que ella nada medio como que hablaba de por qué su tema decía soy alta segunda me la chupo a ser primera y hablaba de cómo nos ponían a competir a las mujeres en los medios y bueno en muchos ambientes y me parecía muy peor a lo que ella decía es la cosa hay espacio para 10 pibes pegados pero si dos chicas quieren subir al mismo tiempo en vez de asumir que son compañeras las ponen a competir sin poder elegirlo a matarse por un lugar entonces ahora las monto las dos que nos tiran a las tres de última no hay mujer a la que vayan a poner competir conmigo por eso yo soy alta segunda me la chupo a ser primera porque quieren que haya una primera que sea primera otra no me importa yo voy a ser su re segunda y si me necesita estoy bueno había compartido eso hace mil pero nunca me había seguido por eso una cuestión que me había empezado a seguir y me había comentado la foto y le contesto y bueno nada quedo ahí después una vez le reaccionó una historia y ella me contesta muy amable, muy genial la verdad bueno me dijo que había mirado mi trabajo, que le gustaba y me dijo y me invitó a la cancha, me encantaría invitarme a la cancha yo que sé y yo le dije bueno obvio y viste esas invitaciones cuando a veces no sé como quedás en un plan con alguien pero como que decís bueno no sé si va a serio, no sé si sigue en pie y bueno y al otro día me escribe de nuevo y me pone que quería que fuéramos a ver Racing Atlético Nacional y todavía no se había jugado la ida y yo digo ay por ahí con el resultado de la ida que obviamente Racing lo puede revertir y todo pero no sabía la verdad sí, como por ahí era el partido ideal para ir juntas y bueno me dijo que sí, igual que obvio que seguía en pie así que bueno, en eso estamos estoy un poco nerviosa, no lo tengo que ser sincera pero bueno, de manera que esto salga mal gente, no hay manera gente llegamos a la cancha de Racing con Ro, acá estamos ¿Estoy bien? y ella, reina total que ansiedad ¿Podrán venir a la cancha con la mismísima More? No, ¿podrán venir a la cancha con la mismísima Joaquín? Bueno gente, llegamos un viajecito tranqui de menos de una horita pasamos Flama, voy tranqui Gracias Quedate con el que te acompaña a la cancha que al baile te acompañan todos bueno gente, llegamos a la cancha de Racing ya estamos ubicados bueno gente, la cuestión es que llegamos al palco y preguntate primero mi nombre es Rodrigo conocido como RBZ bien, es bien eh nada terrible 9 años 9 años el futuro de la industria musical argentina a nada mi situación es que la otra vez que vine a la cancha le pedí el instagram a la chica que vendía los panchos Muy buena onda, muy respetuoso y me dijo, sí, pero tengo novio. Al final no, te dije, no, ya fue. Y nada, me la acabo de cruzar de vuelta, así que se me va a pedir de vuelta. Vinimos todo el viaje preguntándonos si iba a estar esta. Voy a activar, no más chicos. Al frente como rieja negra. Emoción, emoción. Tirate un pronóstico. 4-0. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Lucio. ¿Lucio? Lucio, ¿cómo sale el partido? Sí, yo diría que tendríamos que ganar un 3-1 o un 2-1. ¿Está nervioso? Sí. Podemos estar en riesgo o podemos saludarnos. Gracias por participar en mi video. Gracias. ¿Cuántas horas sí? Rodri, ¿a qué hora se puso esa remera? A las 8 de la mañana, a las 7 cuando nos levantamos, se fue a cambiar y se puso la remera. ¿Le canta? Sí. Sí. ¿A qué hora te pusiste la remera? Preguntale, ¿qué es mentir? No, me quemé 8 a M, 8 a M Baje a desayunar vestida rata Gente, empezó el partido, recién, recién empezó el partido Acá estamos en el arco que está defendiendo Arias ahora Que llegó con lo justo 28 minutos, viejo gol de Racing ¡Vamos, viejo, perdón el gol! ¡Gol, gol de Racing! ¡Gol, gol de Racing! ¡Gol, Racing, gol! ¡Gol, gol, gol! Sigue novia Todo dolor El primer tiempo, recién ganó Racing Masero hizo el gol con Martínez Empezó el segundo tiempo Tenemos a Racing atacando para el otro lado ahora ¡Dale, académico! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Que contra, amigo! El pibe Ojeda hizo el segundo gol de Racing Tienes que hacer calentamiento Vocal para venir a la cancha y que no me duele la garganta Flaca, cuida la garganta por favor De la pasión y el duro ¡Gol! 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 El gol de Racing en contra, gente. 3 a 0. ¿Te contento? Obvio que estoy contento todavía. Faltan 30 minutos. Pará, no me maté. Media hora, pero... Estoy todo transpirado, no estoy jugando y estoy transpirado igual. Nada, no puedo más. Casi bien el otro día. El pomo estuvo mejor que yo, la verdad. No lloro. ¿Quieres parar para tu canal de YouTube? Sí. Estoy impulsionando. Me encanta. Te va a ir bien. Es mi segundo vlog. ¿Esto es un vlog? ¿Qué haces acá? ¿Se puede saber? Oh, es prohibido. ¿Veía bien el partido antes de llegar? Sí, obvio. Yo dije en streaming, me preguntaron. Y yo dije que íbamos a salir 3 a 0. Pero ahora venimos cumpliendo, pero esto no llega nada a la vuelta. A hacer un gol de más, no lo suena. Corta la parte. ¿Qué onda? Yo estaba en streaming y dije, hoy ganamos que ir a 0-30. Porque no van a aguantar la presión de jugar acá en el cilindro. Pero bueno. Por la hora viene sucediendo. Faltan 30 minutos y eso es un montón. El Roger. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Igual Piovi. ¿Vos viste el logro del Piovi? Sí, claro. El primer tiempo. Piovi me encanta. Igual que reconozcan algún central que mide menos 1.80 y es técnico. Viste, boludo. Viste, boludo. ¿Vos ya saliste a tuitear sobre Piovi algo? No, Vidalgo. Ah, bueno. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Bueno, entonces, menos mal. Porque sentí que Piovi era un uso así por algo. Partido, gente. Gente. Morena del canal de YouTube. Síganla. Porque tienes mucho talento en el futuro. Por esto me ganó un premio. Obvio. Es más. ¿Puedo participar? Es más. El blog de Morena queda la invitación. La estoy invitando ahora mismo a trinear conmigo, a presentar todo el segmento del canal de YouTube. Que supongo que son blogs de cancha en cancha. Sí. ¿Mate en el cine? ¿Sí o no? No. ¿Cómo que no, boludo? ¿Mate en el cine? Sí. El cine está más para otra cosa. ¿Más para las seis de la tarde? Si te gusta mucho el mate, sí. ¿Más para las cosas? Yo prefiero una aguita bien fría en el cine. Yo te digo, cuando pruebes la combinación, ¿no? ¿Mate en el pochorro? No. No me gusta el mate. No, bueno. Claro. ¿Cómo me va a marcar? Esa es la chica suspendida. Pido perdón, pero el mate no. No es lo mismo. A Luco tampoco le gusta el mate, ojo. ¿Probaste mates de todo el mundo? Sí. Probé mates de muchos lugares y tengo un problema con el mate, que no es que no me guste. Es que tengo la lengua muy sensible. Me duele. Tomar mate, me duele. Ey. Té también. Tengo que esperar a que se enfríe. No sé si a alguien en los comentarios le pasa, pero yo de verdad, de verdad, muchachos. Uy. Hay que sacarle, hay que sacarle. Me quema, me quema, me quema. Mi viejo tomaba el mate que pelaba. No lo podés tomar. Te quema. No, yo de verdad. Escuchame. Voy a ir a tu canal y voy a llegar unos buenos mates. Bueno, yo voy a probar el mate. Yo voy a probar el mate. Nos vemos. Chau. Bueno, gente, gol de Maxi Romero. Están chequeando si es offside. Se come el espacio. Me duele igual, eh. Es offside. Bueno, Racing tenía la posibilidad de irse a dos goles. Van 73 minutos. De esta balleta de fiesta. Hoy no puedo creer. Dos minutos y medio. Recién ganó 3 a 0. Está pasando este resultado. Mami, estaba nerviosa. ите nerviosa con la que hay. No se jugaría la última pilota. ¡S 2500 minutos! Le onda agradecido y votado. Me llamaba Dora redesign. Es el ritmo. ¡No! No ni con国ado, que tiene check! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Hay que darnos vueltas, eh. ¡Ahora Boca! ¡Que prepara el olor! Casi juega mejor que Boca. Boca, ayer estaba jugando contra un equipo que parecía mis amigos y yo en una cancha de hockey. ¿Viste alguna vez una defensa tan insegura con los pies? No podían rechazar una pelota. No dejaron, no rechazaron una pelota bien. ¿Tenés Kábala? ¿Kábala? Sí. Cuando hay una jugada peligrosa con mi hermano ¿Vos sos muy futbolero? ¿Tenés Kábala que sos muy futbolero? No, muy futbolero. Bien, bien. Y me doy cuenta un poquitito tu paladar. No, no te creas. Todo lo contrario a él. Te gustan los jugadores que corren, que meten, que transpiran la camiseta. Pero bueno, correr puede correr cualquiera también. Así que pedimos un poquito de todo. Él banca a los jugadores que dejan la vida. ¡Gracias! 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 No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Igual que vos me digas que tengo cierto futuro, es un montón. Yo lo voy a grabar. Vamos a ver. Me regulé el micrófono. Te digo la verdad. Llegué acá mal. Nerviosa, estresada. Y se me pasó todo. Después de cantar, muchachos traigan vinio, hoy juega la cadena. Bueno, Noche Redonda. Noche Redonda. ¿Estás contenta? No, no, no. O sea, en serio, yo les voy a ser 100% honesta. Yo digo, voy a ir, van a ser dos. Vamos a ir a penales. Va a estar todo re nervioso. La verdad, somos alta cabala. Amigo, yo soy la suerte en persona. Es un team que no se puede desarmar. Y todos se sientan en el mismo lugar, por favor. Bien, y todos venimos con la misma ropa. Y todos venimos... Y no la lava. No le da culo. Bueno, gracias. Ay, que no chon. La pasé. Mejor personalmente, chicos. Yo no conseguí Instagram de la chiva que me gustaba. Si, superás todo. Esperás todo. Escuchame una cosa. Somos muy genia. Y aparte era nuestra noche, ¿vos viste el clima que hacía? Si, si, increíble. Todo conspiró para que sea la mejor noche. Es mucho tiempo. Que partida. Que partida.